¿Cómo está el mercado? Es un horror. Se registró una nueva devaluación en ataúd de Ceseado. Las acciones de mausoleos de América también bajaron un punto y resulta que ahora el gobierno amenaza con acaparar toda la industria funeraria. Pero no te apures, abuelo. Recuerda que todo lo que está abajo tiende a bajar. Ah, sí. Por la misma causa, todo lo que está arriba tiende a bajar. Gracias a lo cual sobrevive tu marido. ¿Ya llegó papá? Aún no, hijo. Pero ten paciencia. En menos de lo que grasna un cuervo estará aquí. Yo te avisaré tan pronto haya llegado. ¿Por qué está Edith tan ansiosa de que regrese tío German? Bueno, porque German es su padre y Eddie lo ama, lo respeta y siente por él una gran admiración. Sí, y además porque él prometió comprarme una nueva cometa cuando vuelva a casa. Unidos, vamos a subirla. ¿De dónde va? ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Eso es. Ya, falta poco. ¡Cuidado, Hank! ¡La cueva se va a romper! No se mueva. Llamaré a una ambulancia. ¿Ambulancia? Agradezco su gentileza, pero me siento muy bien. Imposible. Su cabeza se aplastó como un pastel. Señor, no sé de qué está hablando. Nunca me sentí mejor. No esté tan confiado, amigo. Espere a verse en un espejo. Qué horrible cara le quedó. Vamos a anotar su nombre antes de que se desmaye. Aún no entiendo cómo está vivo. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Mi nombre? Mi nombre es... Qué curioso. Ni la más remota idea tengo. La familia Monster. Monster. Con Fred Winnie como Herman. Y Von De Carlo como Lily. Ann Lewis como el abuelo. Pat Priest como Marlene. Butch Patrick como Eddie. Herman se ha retrasado tres horas. ¿Qué pudo haberle pasado? Quizá al volver encontró la juguetería cerrada y no se atreve a volver a verme. No ha tenido un accidente. Esa es la única explicación. Mi hermano ha tenido un accidente. Liz. Liz, no debes ser tan pesimista. Lo único que yo sé es que ya quiero que llegue para que me dé mi cometa y estrenarla. Eddie, deja de preocuparte por tu tonta cometa. Y empieza a preocuparte por tu tonto padre. Eddie, Eddie, tu padre es incapaz de defraudarte. Aunque estuviera muerto en alguna parte, tendría la consideración de telefonearte. ¡Las 8.30 y aún no llega papi! Las 8.30 es hora de ver mi programa favorito. El gozo tanto viendo esa fabulosa familia excéntrica y sus fantásticas aventuras. Gracias. Mis tres hijos se exhibirán después de este boletín de última hora. La policía local tiene una víctima de amnesia bajo su custodia. He aquí la fotografía de la víctima. Si alguien la identifica, puede comunicarse con la jefatura de policía inmediatamente. Gracias. A usted. ¿Ese no es John Doe? ¿Es mi papá? El tío German tiene amnesia. ¡Oh, mi pobre, pobrecito, mi niño! Vamos, Lily, ten calma, ten calma. Herman está a salvo y en buenas manos. Tú y yo iremos a reclamarlo. En cuanto vea a mis tres hijos. De ninguna manera. Iremos ahora mismo. Abuelo, ve por tu capa. Sí, profesor. Estudiaremos a ambas. Y gracias por ser buenos ciudadanos. Llamaron de la universidad, oficial Kugel. Dos de sus cienes. Un dúo en la televisión. Y tienen dos teorías. Uno cree que es una criatura del espacio. ¿Y el otro? El otro cree que es el eslabón perdido. Pero ignora que está eslabonado. ¡Oh, qué buen quise, jefe! Sargento, sargento. ¿Ve usted lo que yo veo? Mire sus semblantes. Son verdes. ¡Ay, qué serán! Lo ignoro. Pero si fueran pescado o salubridad, prohibiría su venta. Buenas noches. ¿Y qué se les ofrece? ¿Nos quiere decir dónde está el departamento de objetos perdidos? ¿Qué perdieron? ¿La cordura? Bueno, buscamos a mi esposo y yerno de él, el señor German Munster. Alias John Doe. ¿Con qué? ¿John Doe? Es nuestro. Y lo queremos. ¿Por qué? ¡No! ¡Cállate y vaya a buscar a John Doe! Escuchen, debo advertirles que la amnesia es algo muy delicado. Si ustedes le dicen de improviso a la víctima quién es, lo más posible es que le provoquen una enajenación psíquica. Así que, aguarden a que él los reconozca, ¿entienden? Desjuide. Sargento, ¿cuál fue la causa de la amnesia? Le cayó una caja fuerte de 200 kilogramos sobre la cabeza. Oh, menos mal. Hola, ¿qué tal? John, esta es la señora Munster y su padre. Hola. Encantado. Tanto gusto. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Son familiares? No, a esta gente jamás la había visto en mi vida. Ya, tenga ánimo y valor. ¿Estás seguro? Absolutamente. ¿Crees que iba a olvidar una rorra como la señora Munster? Bien, oficial Kugel, devuélvalo. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? ¿Seguro? Vámonos. Oh, ha sido un placer conocerla. Adiós. De este viejo sí te puede decir que es un viejo rabo verde. Lo siento, amigos. Sé que quisieran llevárselo, pero mientras no recobre la memoria, no puedo dejarlo ir sin una orden judicial. Pero él es mi esposo y el padre de nuestro hijito. Quiero que permanezca a mi lado. Bien, en vista de su condición, usted podría demandar ante la corte la custodia legal de la víctima. Se aprueba la adopción. Amy, es una suerte que te hayan adoptado unos papás tan buenos y amantes. Sé que van a formar una familia feliz. Siguiente caso, algo así. Señora Lily Munster y John Dove. ¡Eso es mi turno! Devuélvanle sus cuentos de historietas. Déjenlo, se los obsequio. Sí, pero es que es un buen chico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está su señorita? Muy bien. Muy bien. ¿Este es el infante? Sí, no. Se está recuperando de un accidente. Oh. Ya nunca se recuperará el pobre. Bien. No es esta la primera adopción de un adulto, pero... ¿Señora, está segura de que era para esto? Oh, sí, su señoría, lo estoy. Oh, sí, su señoría. Resulta que ella piensa que un niño grande necesita amor y guía... ...en igual medida que uno pequeño. Un momento. ¿Quién es usted? Soy el padre amoroso de la solicitante. No es... Un momento. ¿No es este uno de esos trucos de cama de escondida? No, señor. Al menos no lo creo. Pues muy bien, pero... Y ahora... Dios mío, cómo se lo diré, señora Monster. ¿Ha considerado este asunto con cuidado? Sí, su señoría, en efecto. Y antes de que hubiera tomado esta decisión... ...no fue a algún orfanatorio para ver si había otro niño mal. Pues guapito, ¿no? Verá, es que en cuanto viajé, digo, John... ...sentí que sin él no podría vivir. Gracias, mami. Ay, qué horrible es todo esto. John, dime... ...¿estás dispuesto a irte con estas personas... ...y tomar a esta dama como madre... ...y convertirte en miembro de la familia? ¿Eh? Oye, ¿tendré mi propia televisión? Por supuesto, John. Entonces trato hecho. Bien, creo que... ...dada su posición económica... ...están capacitados para el tutelaje. El niño, no, si es horrible esto. El infante está anuente. Ay, así que la adopción... ...se concede sobre base temporal. Siguiente caso, y una aspirina, algo así. Oh, gracias, su señoría. No, nada, y cuídense. Su señoría, ¿qué quiso decir con sobre base temporal exactamente? Que si se llega a arrepentir más tarde... ...yo me encargaré de que el ejército admita a John como arma terrorífica. Veo eso, juegan como dos niños felices. ¡Muy bien, hermano John! ¡Gracias, hermano Eddy! Todo esto es una ridícula. Pero hacer que tío Herman viva aquí es una magnífica idea. Podemos ayudarlo a recuperar la memoria poco a poco. Al amparo del hogar y en el seno de su propia familia. Hermano Eddy, ¿puedo pasear la pelota? ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mami! ¿Es mi nueva cometa? Sí. Quise cumplir la promesa hecha por... cierta persona. ¡Estupendo! ¡Gracias, mami! ¿Mami? ¿No compraste otra para mí? No, hijito. Pero también puedes jugar con la de Eddy. No la quiero. Yo quiero una para mí solito. Vamos, John. Eso no está bien. Además, estás demostrando preferencias. Porque Eddy es tu hijo verdadero. Y yo soy adoptivo. No es verdad, John. Tienes que aprender a compartir. Es cierto, John. Tú ya no eres un bebé. Ten presente que tienes más de ciento cincuenta años. Mami. Dile a este hijo imprometido que no se meta conmigo. Bueno, ya basta, John. Anda a jugar con Eddy. Ya voy. Eddy, Eddy, hermano. Dice mi mamá que me dejes jugar con tu cometa. Lero, lero. ¿Creíste que recordaría su promesa de comprarle una cometa a Eddy? Tenía desesperanza. Sospecho que ese grandísimo brimón está fingiendo. Mami, ¿podemos retirarnos y ir al sótano? ¿Para qué? La cometa no vuela bastante alto. Y pensamos ponerle un cordel más largo. Yo lo pensé. Qué precoz. Bien. Pueden retirarse, pero antes beban su leche. Vieja, el que acaba el último. ¿Quién ganó, mami? Fue un empate. Diablos. Siempre estás de su lado. No. Creo que un día de estos, tu hijo mayor va a derruir la casa. Lo adoptamos hace diez días. Y aún no da señales de recuperar la memoria. No solo eso, sino que se está yendo en dirección opuesta y está llegando a su segunda infancia. Tal vez un segundo golpe lo haría recordar. Así curan la amnesia en las películas. Es una excelente idea. En este momento iré por un martillo. ¡No! ¿Por qué no? Puede ser peligroso. Nunca hay que jugar con cabezas como la de Germán. Te equivocas, Silly. Creo que cualquier cosa que resulte después de hacer tarde unos martillazos será en su provecho. Abuelo, he dicho que no. Te digo que no. Te digo que sí. Te digo que no. Te digo que sí. Te digo que no, 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 no. Están peleando. Marilyn, por favor alza la mesa. Yo iré a ponerlos en paz. Yo iré contigo. Sí, sí. Te digo que así está perfecto. Pues yo digo que está corto. No es cierto. Sí, es cierto. Así está bien. Le digo que está corto. ¡Que no! ¡Que está corto! ¡Que sí! 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 Silencio. Silencio. Si no pueden jugar en paz, se me marchan a su alcoba y a dormir. Oíste a tu madre. ¡Márchate! ¿Podemos ponernos el pijama y ver televisión? Sí. ¡Bien! ¡Mucho por mi mamachita buena! ¿Mami? Sí. Acabo de recordar una cosa. ¿Qué cosa? Recordé que otra vez estaba olvidando preguntarme qué le pasó a tu esposo. Pues... Él... Él... Como habrás notado, no está con nosotros. Oh, qué lástima. Me gustaría tener papá. Hasta el Superman tiene papá. Bueno. Pues es posible que vuelva algún día. Ojalá, mamita. Pero si no, estoy seguro que para un pimpollo como tú no será difícil encontrar otro. Adiós, mamita. No. Acaba de darme una gran idea. Tal vez yo pueda resolver este problema. ¿Entraña algún peligro personal para él? Para él no. Sólo para mí. ¿Le quieres producir a tío Germán un choque emocional? Sí. Voy a recibir la visita de un apuesto caballero. Y lo dejaré que sea muy solicito y atento conmigo. Enfrente de John. Digo, Germán. Con la esperanza de que se ponga tan celoso que algo estalle en su interior. Y entonces recuerde que es mi esposo. Ah, bien. ¿Quién es que se ha puesto, caballero? El abuelo. Sí, se va a tomar una cápsula. Que lo hará convertirse en... ...la mortecina imagen de Rod Colston. ¡Ah! 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 Eddie. Es hora de tu siesta. Tu prima Marilyn te cobijará. Buenas noches, mamá. Que duermas bien. Hasta el rato, hermano George. Hasta el rato, hermano Eddie. Yo no tengo que irme a dormir. Él sí, porque tiene apenas 10 años y yo tengo 150. ¿Y por qué quiero presentarte a un personaje que hoy nos vendrá a visitar? ¡Qué gusto! Y si no abro mi boca, me darás una galleta. Ya veremos, John. ¿Quién no está aquí, oíste? Sí, mami. Sí, mami. Tenías que disfrazarte de Rod Colston. No de Rodolfo Valentino. Creo que me equivoqué. Inserí una cápsula vieja. Bueno, cuando menos aún estoy en el siglo XX. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes, señor. Este es mi hijo, John. John, este es... Rodolfo Smith. ¿A tu gusto, señor Smith? El señor Smith y yo somos amigos muy queridos. Algo más que eso. Tu madre y yo estamos enamorados. ¿Entraigo unos bocadillos de pan con queso? No. Cuando Lily y yo estamos juntos, no pensamos en comer. Pensamos en plenilunios, en la brisa del desierto, en suave música de violines. ¿Cierto? Cierto. ¿Puedo traerles limonada? Oye, niño. ¿Quieres mantenerme un momento? No, no. No, no. 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 Y no. 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 ¿Qué te pasa, madre? Se trata de Eddie. Fui a su habitación a acostarlo, pero no estaba ahí. Salió de la ventana y se fue a la azotea para volar su cometa. Condenado, Eddie es un traidor. No me dijo nada. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Eddie! ¡Cuidado, Eddie! Se va a caer. ¡Regresa! Por favor, Eddie. Retrocede. ¡Cuidado, Eddie! ¡Hijo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eddie! ¡Retrocede! ¡Apártate, te lo ordena tu padre! Escucha, Eddie. En vista de que fuiste un niño imprudente y tonto, te irás enseguida a la cama. Y mañana veré qué castigo te impongo. Sí, señor. ¡Ah! ¡Oh, Eddie! Ahora, vete a acostar. ¿Marily? Si quieres estar afuera, ve a ponerte un suéter, nena. ¡Te vas a resfriar! Enseguida te dio, Herman. ¿Abuelo? Te ruego que te quedes esa indumentaria de circo ambulante inmediatamente antes de que nos avergüeces delante de todos nuestros vecinos. ¡Se alivió! ¿Sí? Dime, Herman. Permíteme decirte que hoy estás más seductora que nunca. Gracias, mi adorado esposo. ¿Qué hace este latigo aquí? ¿Ha estado Eddie jugando con algún golpe mayor? Sí, Herman. Con el más dulce, apuesto y elegante de todos. ¿Una semana sin ver televisión? Sí, ese es tu castigo. Oh, papá. No te quejes, hijo mío. Es un precio muy bajo por haber recobrado a tu padre. Me era más divertido tenerlo como hermano. Tío, Herman. ¿Y, linda? ¿Cómo describirías la forma en que recobraste la memoria? Diría que... Tengo una familia cuya devoción aniquila hasta la apnecia. Herman, qué frase tan bella has dicho. Gracias. Tienes razón. ¿Dónde está el abuelo? Abajo, en el sótano. Se ha pasado toda la noche tratando de inventar otra cápsula que lo convierta en un ser normal. Pues sí que le costará trabajo. Buenos días. Bueno, desayunaré rápidamente y volveré al laboratorio a seguir insistiendo. Realmente es una magnífica idea. Oye, abuelo. Sí. ¿Qué me cuentas de María Antonieta? Muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso. lingering con la hipóritura. Muy gracioso. Una chieson. Tienen un trabajo. Una chieson. Una chieson.